Ven, 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 ven. Qué huevón. Sí, por fin terminó el reto, ya estaba chatando a hablar. Y el blitz medio es que voy a carry con la balina, la raja. Brutal. 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 Se viene, se viene. Se viene, se viene. Se viene, nada, sí, se viene. Atenta a esta botlane. Oye, no, 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 pero Frank, confía en mi Lulu, güey. Cuidado acá, balina, te van a matar, güey. Están invadiendo acá. No, van a matar. Están invadiendo, güey. Se sale de ahí. Córrele a mí, güey. Me voy, me voy, me voy, me voy. Ya, ven pa' acá, ven pa' acá. Confía en la cal. Ah, está ahí la bot, güey. What the hell? Oye, un inchon. Ya, balina, escúchame. Acá vienen los otros. Los pokeamos y nos vamos. Ya. ¿Hace cuánto no juegan? Los pokeamos y nos vamos. Eh... Ayer jugaron. Ah, la raja, ya. Ya, van a venir. Los pokeamos y nos vamos. Si los dejamos, deja que pasen. Acá, deja que pasen. Shh. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá, acá, acá. ¿Ya? ¡Ahora! 1, 2, 3. Dale, dale, pégale, pégale, pégale con huevo. Sigue, 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 sigue. Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. Uh, tiré barrio. Pensé que tenía heal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. What the fuck? What the fuck? Ya, igual. Bien, 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 quedó uno, uno. Bien, bien, salió bien, salió bien. Confía, cara, confía. Ya, ya, dale. Tengo un escudito listo. Escudito, toma. Oh. En este, en este, en este. Cómo cuesta jugar a de carry, man. Con lo que tengo. Me puse recomendado, ¿no? No, bajo la popin sí. Ah, esta guarda se juega con botas, po. Una culia mala, weón. Sigue pokeando, sigue pokeando. Guardé, saquen esa huella. Yo tomaré. Dale, galina, pégale. No pongo, weón. Dale, 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 dale. Me tiro barrera. Ah. Igual llega, llega el Role, los mata. Role, no tiene flash, ninguno de los dos. Vente, 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 vente. Pero la confianza, la confianza, la confianza. ¿Quién me armó? No sé qué armarme, weón. Ese no tiene flash. Bien, 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 bien. Una más, una más, una más. No, va aquí. Nah, taraboy. Confía, 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 confía. Yo tengo mana, culiao. Corre, 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 corre. No nos matan, no hay chance. No, no hay chance, no hay chance, no hay chance. Vuelvan un ratito porque estoy entrando a mi casa. Los quiero mucho, vuelvan. Vuelvan un ratito porque estoy entrando a mi casa. Los quiero mucho, vuelvan. Mala mía, mala mía, mala mía, mala mía, mala mía. Ya, role, eres tú. Lo mato. No, me morí. Corre, 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 corre. Vájense a la mierda, vájense a la mierda, vájense a la mierda. Viene el Zed. Ultea el Zed. Soy único acá. Palina, suerte. No. Conchitumare, weón. Oh, chancho culiao, que pega fuerte, weón. Tápame. Los matamos, los matamos. Tápame todo, tápame todo. Palina, tápame todo. Buena, weón. Lo mato, lo mato, lo mato. ¡Pum! ¡Ja! Oye, yo me fui a la conchitumare. Corre, 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 no más. Oh, weón. Pensé que me iba a morir con el último hit. No, pero... No playo, no playo, no playo, no playo. Wtf. 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 ¡Qué guaa! ¿Eres el flaco? Es el verdadero. Es el flaco. Palina. ¡Qué gu Nolan! ¡Bit! ¿Cómo te salvé, weón? ¡Te sigo salvando, Twine matando! ¡Vámonos! ¡Car sponsors! ¡Pero velina! ¡Sulitario Gamer! ¡Ah! Oye, igual, se tiene más... Se tiene más flaca en la cara, weón. Un poquito, weón. ¡Oh, no! ¡Sulitario Gamer no lo mataste ni uno! No, weón, ese fue perfecto, weón. ¡Nooo! Ech mato ese guerrero. ¡Nooo! Papi, o sea, shot, weón. ¿Cómo está eso? Chetumare, ¿por qué me toca de carry? Qué rabia, güey. Güey, ¿qué te armas, chelado, güey? No, en facto, güey. ¿Por qué te gusta inventar tanto la build, güey? ¿Esa güey no la puedo entender? Fue la raja, güey. Calla, chetumare. Había 3 en 1 y te moriste, güey. Me morí, me morí, me morí, me morí. Mira mi support. Mira mi support, güey. Mira mi support, güey. Güey, güey. Ay, yo me fui a la chucha, güey. ¿Qué pasó, Naruto? ¿Lo que jugamos, lo que jugamos? Dale. Uh, la trampa perfecta. No, no, pero, güey, ¿qué pasa, qué pasa? Dale. ¡Role! Hijo de perra, me vendiste, güey. Puta, llegó el xylus. ¡Cuidao, el xylus! Uh, cagaron. ¡Garrero! ¡Garrero! ¡Oh, Garrero! ¡Qué güey, Garrero, güey. ¿Garrero? ¡Dale, Garrero! ¡Miríralo! ¡Garrero, es el puto mejor! Soy fan, soy fan. Chat, si usted me ve en la cara, ¿cuántos kilos piensan que baje? No, hoy sí me veo más flaco. Más un. Bueno, porque he tenido un triángulo en la cabeza con el señor Ben. Matamos. Bueno, ¿por qué el collector no deleteo a ningún culé? El set, el set, el set, el set. ¡Oh, los peines de la torre! ¡Garrero! ¡Garrero! ¡Dale, culiao, los matáis a todos! ¡Ah, conchito, vale! ¡Vuelte mal! ¡Oh, los perritos, perritos, pégale, perritos! ¡Oh, me amarillé, qué güey! Conchito, madre, me bajó la presión de nuevo. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a salir los otros, vamos a morir. ¡Solitario, gamers! ¡Gamers! ¡Gamers! ¡Dale! ¡Dale, rayo! ¡Dale, güey! ¡Dale, güey! ¡Soy de la maraca, güey! ¡No pego nada! ¡Están demasiado nerviosos! ¡Habla de carry, güey! ¡Ahora que no tenéis guata, ¿podís verte la pichula? ¡Nah, si tampoco lo bajé tanto, güey! ¡La guata está ahí misma! ¡Va a llegar! ¡Hola, amigos! ¡Hola, chiquillo! ¡Hola, amigos! ¡Los extrañé! ¡Me extrañaron! ¡Los extrañé mucho! ¡Es que habla como si le costara respirar! ¡Casi me muero, chiquillo! ¡Estoy feliz de que están vivos! ¡Si algún día me muero! ¡Quiero que sepan que los quiero mucho! ¡Chiquillo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Chiquillo! ¡Amigos! ¡Parece un personaje de voluntad! ¡Amigos! ¡Eh! 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 ¿Qué puedo hacer? ¡Chiquillo! ¡Dale, guerrero! ¡Tenéis Soria, tenéis todo! ¡Por favor! ¡Ya morra que está quieto el hueón y mira dónde poner la trampa! ¡Pero si otra, pues, guan! ¡Mira cómo caiteo como un puto nazi, guan! ¡No, macha el gol! ¿Tú cuándo gol? ¡Chiquillo! ¡Triple kill! ¡Siempre van a criticar! Yo creo que la Nicole es la persona que más de huella en mi vida, güey. En Europa a la Nicole le hicimos bullying. Pesita mío, mi hijo. Se cagaba la risa. Pesita mío, no la dejé. Se muera. Nicole, con tu madre, güey. Ayúdeme, ayúdeme. Ay, Julián. Julián, ¿por qué no me ayudas ahí? Se ve de ahí, güeyón, se ve de ahí. No, güey, no, la Nicole. La Nicole es más cosa que la chucha, la amo. Güeyón, deja de masturbarte, güey. Te amo, güey. Se scriptor. Se scriptor, güeyón, tiene bololo ahora. No lo voy a hacer, güey. Repita, güeyón. Ay, güey. No digas eso, güey. No digas eso. Yo no sé por qué dicen que hago eso, si yo no lo hago. Ay, si. Mira la sombra. Ay, si yo no voy a contar nada. Ay, pensé que se podía decir perdón. No pensé que iba a pasar nada malo. Perdón. Ay, me hable. Qué bueno. Oh, que entra en el Discord pa' wearlos a Concha su madre, güey. Ay, le pegué a Don Lucas. Mira, mira, me lo soleo. Buena. Tenía que tener la bola en el TTS. Ay, ay, Julián Oh, vento aquí Ay, amiga, no importa Dale, 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 dale Matenlo, matenlo, maten Matale, la valina, no importa Tamo bien, tamo bien Cuidado, kiting, bye, kiting Kiting back, kiting back Hermano, yo literal haciendo super increíble, güey Y por el pico, si me muero, güey Increíble, super, super, bien, bien, bien Viste, si moriste, güey, elegimos ¿Viste? Ya Hay algo, cosita y hay algo Te dije que había practicado, amigo Ay Bien, Juan Por eso te quedes farmeando Te quiero, te quiero mucho, Lid Toma, conchito, güey Ven, chela, agua, güey Soy gruta Chau 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 Chau